Ya estamos abocados acá en la Dirección Municipal de Deportes a las inscripciones de lo que va a ser el Programa Deportivo 2013 y en alguna medida respondiendo a la demanda que hacen los vecinos cuando concurren acá a recabar información acerca de las actividades físicas, deportivas y recreativas que constituyen lo que denominamos el Programa Comunitario Municipal. De manera tal que consolidamos las actividades que se desarrollan acá en el Zoom con el cronograma que continúa del año anterior y años anteriores, a ello le sumamos algunas actividades nuevas y también se da inicio en lo que son las subsedes descentralizando el programa ya sea a la Guardería Constancia y Sevigil, a la Casa del Niño, la pista de atletismo, el centro vecinal Azcazubi y demás que se van incorporando. También es importante destacar que damos continuidad al programa que ha sido exitoso el año pasado como es el Rugby en tu Barrio y en una modalidad similar a partir de este año también incorporamos una nueva disciplina que es básquetbol, lo cual se va a desarrollar en las plazas de los niños, la escondida y la plaza del portal del río. También es importante destacar que continúa este año un programa novedoso como ha sido el de actividades físicas adaptadas a cargo de un docente de acá de la dirección e incorporando también a una psicomotricista como es Gilda Piazza que ya estaba desde el año pasado. De manera tal que también es un programa que continúa. Y incorporamos a partir de este año también algunas disciplinas nuevas como son gimnasia localizada para adolescentes y sobre todo hacemos extensiva las clases de educación física en la disciplina gerontología en el hogar de adultos en la plaza Rubén Márquez. El horario de disciplina son por la tarde y van a haber horarios por la mañana y diferentes tipos de disciplina como fútbol, básquet, handball y gimnasia, destreza que recién le he comunicado a las personas y lo invitamos para que se lleguen, que traigan los requisitos que nosotros les vamos a decir y los vamos a notar en el momento. O sea que es muy accesible e invitarlos para que vengan. Y bueno, las actividades que vamos a realizar, por ejemplo Fabián y yo son desde aquí, desde el salón, que bueno, comienzan desde los 5 años y sin límite de edad que tienen por lo general educación física infantil, destreza, gimnasia localizada, controlada, patín, fútbol, adolescente, niños y adultos, volei, sexto y bueno, no recuerdo alguna que otra. Tenemos una actividad en el Club River con los niños que van a clase de apoyo escolar, ahí desarrollamos lunes y miércoles 15.30 en la actividad deportiva. Por la mañana, lunes y miércoles a las 8 horas desde el Zoom, está partiendo un grupo de caminatas. Lunes y miércoles, también aquí en el Zoom, tenemos un grupo de gimnasia adolescente a las 19 horas. Martes y viernes a las 11 horas a la mañana en el centro Melvin Jones, frente y plaza Rubén Márquez, estamos haciendo gimnasia y gerontología. Lo que es, ahora ampliamos lo que es el programa en los barrios, y estamos trabajando también en básquet. Los lunes en la plaza de los niños, los martes en la plaza de Puerto del Río, los miércoles en la plaza de la Escondida. Nos trasladamos a rugby ahora, también sigue en los barrios el programa, como decimos anteriormente. Los miércoles tenemos en el barrio Jardín, los jueves en el centro vecinal Traldado Allende y los viernes en el Francisco VIII en la sede de Calle Córdoba, 1500. 500.